Ven el folleto, ven el catálogo y dicen Ah bueno, me pasó con una chica, esta con la cómoda de dos lados Dice, esta me encanta, pero yo no quiero para el televisor Me dice, quiero poner el DVD y quiero poner el conversor Bueno, te lo adapto, te hago un diseño y si a vos te gusta, lo hacemos Y efectivamente fue así, con la impronta de la cómoda Le hice el diseño y a ella le gustó Aumentaron un poco las proporciones, pero le quedó justo lo que ella quería Pero me sirve mucho esto de tener una línea de base Digamos, que en realidad Ibiras surge como una familia Con modelos ya establecidos O sea, este servicio del mueble a medida lo brindo yo Porque la profesión me avala, digamos Y porque creo que también me sirve para promocionar la marca Y para seguir generando y seguir dando dinámica al proyecto Para mí el trabajo con el otro es fundamental Ya sea con el cliente, con el equipo del taller Con Ana que trabaja conmigo Ana Bachmeister que la quiero mencionar Porque las primeras fotos, digamos Las sacó ella Y hay fotos que están muy buenas Bueno, todo, todo es, todo suma Todo suma Aparte, bueno, uno si quiere seguir vigente Y quiere estar, digamos Posicionado en el mercado del diseño Tiene que acompañar esos cambios Y escuchar a la gente Por sobre todas las cosas Pero bueno, no claudicar en los ideales En los conceptos, digamos Seguir adelante con esta idea De generar muebles sustentables Con materiales reutilizados En lo posible no incorporando herrajes Porque yo en lo personal considero que el herraje Requiere de un diseño aparte De un diseño particular Y yo es como que la madera No la quiero tocar Solamente quiero rescatarla Cepillarla, lijarla Trabajarla Que tenga el acabado más natural posible Y que se luzca sola Lo que yo dije antes Que la búsqueda formal, digamos Del aspecto de los muebles El diseño siempre, digamos No quedar supeditado Porque yo creo que justamente Hoy por hoy La construcción de valor De darle valor agregado A lo que uno hace Es lo que te va a ayudar a vender Y te va a ayudar a progresar En todo sentido A nivel país O sea, esta cuestión de generar valor Y yo creo que las cosas diseñadas Pensadas Tienen este plus Pero siempre yo me mantengo Dentro de una línea simple Minimalista Si se puede encasillar Digamos No me gusta por ahí ponerle rótulos Pero Es una búsqueda formal simple De líneas simples Donde No compita Digamos La forma Con el material Probablemente no vean nada curvo Porque bueno El ángulo recto es uno solo Y Radios de curvatura hay mucho Y bueno Hay unos pocos iluminados Que pudieron trabajar El tema de la curva Así que mayormente Son Son de líneas puras Y líneas rectas Oh, sometimes It's a broken heart That decides ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!